¡Esto dice! ¡Pasa ruidos así! ¡Tres, dos, uno! ¡Así, brazo! ¡Para como ojo, oyes! ¡Ahí ven las chicas solteras! ¿Ya ves? ¡Pareza, tonta, pues, oye! ¡Y los chicas de abuelas! ¡Y las chicas solteras! ¡Se levanta y llena! ¡Se te hallao, se te hallao! ¡Celitas arriba! ¡Eso! ¡Celitas arriba! ¡Eso! ¡Celitas arriba! ¡Eso! ¡Celitas arriba! ¡Eso! ¡Oye, tú! ¡Vamos a bailar! ¡Sin, sin, tú! ¡Vamos a gozar! ¡Oye, tú! ¡Vamos a bailar! ¡Sin, sin, tú! ¡Vamos a gozar! ¡Tú las anedas que se sabe la cosa! ¡Amor, amor, amor! ¡Pasa! ¡Yo te escribo un cariño! ¡Escucha! ¡Amor, amor, amor! ¡Cantadillas de infierno! ¡Voy a salvar a los patarros! ¡Cuándo lo dice! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Cantadillas de infierno! ¡Cantadillas de infierno! ¡Eso! ¡Amor, amor, amor! ¡Cantadillas de infierno! ¡Amor, amor, amor! ¡Cantadillas de infierno! Así como tú me quieres, yo también te quiero Eso, eso, eso ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a depender! ¡Vamos a depender el piso que desalle! Gira, gira, gira tu cuerpo ¡Venta, gira tu cuerpo! ¡Venta, gira! ¡Venta si tan, Puisquecina! Amor, 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 yo te di mi cariño Amor, 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 cada día te quiero Amor, amor, amor Yo te di mi cariño Amor, amor, cada día te quiero Amor, 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 amor Háblame de mi cariño Amor, 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 amor Trátame con cariño Amor, 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 amor Así como tú me quieres Si yo también te quiero Ven, 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 ven Amor, amor, amor Así como tú me tienes, yo también te espero El sentimiento en la mano, sirve de lleno Y la pelva, la pelva, la pelva, la pelva, la pelva La pelva, la pelva, la pelva La vuelta, la vuelta, cuando se da la vuelta, cuando se da la vuelta La vuelta, cuando se da la vuelta, cuando se da la vuelta Yo te di mi cariño, amor, 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 cada día me quiero ¿Cómo dices? Háblame de expresión, para brindar, para gozar Trata mi pasareto, vivir sin libertad Así como tú me tienes, yo también te quiero Salud, pasareto Háblame de expresión, para brindar, para gozar Canta mi pasareto 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 Canta mi pasare 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 Y arriba las malvinas, arriba las malvinas, arriba Y arriba las chaitas, arriba ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vamos a mala! ¡Se pere, se pere! ¡Cóme la cintura, pati! ¡Cóme la cintura, pati! ¡Cóme la cintura, pati! ¡Cóme la cadera! Y ahora, y ahora lo tratamos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cóme la cintura, pati! Y enseña, requiere, enseña Y no quise el amor Cuando no pruebas te va a gustar Más y más, vamos a pedir Sí, señor, requiere, enseña Y no quise el amor Cuando no pruebas te va a gustar Más y más, vamos a pedir ¡Eso! ¡Ayúdate! 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 No puede tomar, no puede beber Que no puede tomar, que no puede beber Si usted puede ¡Uua! ¿Cómo? ¡Cómo dice? ¡Ahhh! Y no quise el amor Y no quise el amor ¡Y lo que dice el amor! ¡Cuándo no pruebas te va a gustar! ¡Ey! Más y más, vamos a pedir ¡Se pere, se pere, se pere, se pere Te voy a enseñar, te voy a enseñar No cuides el amor cuando lo pruebas y va Y más y más me vas a pedir ¡Eso! ¡Chupatera! Me vas a pedir Torito, Torito, Torito Chubulú, 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 chubulú ¡Ajá! Chubulú a la derecha ¡Chubulú a la derecha! ¡Chubulú a la derecha! ¡Chubulú a la derecha! ¡Chubulú a la derecha! ¡Así! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Súper elegantes! ¿Dónde está nuestro amigo Ángel Patrus? Ángel Patrus, arriba, arriba ¡Qué bonita gracia a la familia Patrus! Para Wilson Herrera ¡Fue la vida de Solve! ¡Ahora residente de Oaxaca! ¡Así que sí! ¡Hue la vida de Solve! ¡Th full! ¡Golú a la derecha! ¡Hue la vuelta! ¡Hayork! ¡Oh! ¡Gracias!